En este lugar donde dicen que se rumore que hay mucho que hoy en esta casa que dijo que hoy en esta casa lo harán y voy a investigar esta casa de que sucede, si es cierto o es cierto lo que dije Me dispongo a entrar a la casa, vamos a ver No Algo muy curioso me ha llamado este pueblo Ayer por la noche recibí una carta de mi esposa muerta pero lo curioso es que los muertos no pueden vivir Me dijo que me estaría esperando aquí Esperen, esperen, es muy importante Dios mío me he perdido Soy ateo, ¿qué me pasa? La civilización, ¿dónde está? Ah ya la vi Mari, ¿dónde es tú? ¡Síganme, síganme! ¿A dónde se ha ido? ¿Desapareció? ¡Ah, ya la vi! ¡Oh, está cerrado! ¡Oh, está cerrado! Sí, síganme ¿Cómo los muertos van a entrar? ¡Mierdito, no voy a venir ya! ¡Ah, aquí está cerrado también! ¡No! ¡No sé! ¡Maldita! ¿De dónde saliste? De ese carro Te lo están robando No es cierto Yo vi dos personas ahí Y un peluche arriba del carro Me estaría volviendo loco ¿Algo te ha traído este pueblo también a ti? Sí ¿Qué? ¿Mi carro? ¿Tratas de entrar a esa casa? Sí ¿Sabes cómo podría entrar? Sí Pero el camino es muy largo No importa ¡Vayamos! ¡Adelante! ¡No estoy por aquí! ¡Míralo! Te dejé candado ¿Y tú ya? ¡Oh, no me ha ido! ¿A dónde fue? ¿Está de solo en este pueblo? ¡No tenía el camino por mí mismo! ¡Johan! ¡Yo! ¡Ayer! ¡Había un peluche! ¡Ah, sí me estoy volviendo loco! ¡Un ladrón! ¡Ah, no es un zombie! Se va a caer. Ven por mí si puedes. ¿Qué hago? ¡Un ladrón! ¡No quedemos en los corros! ¡Ah, ya me acordé que no puedo subir! El zombie se aburre y se va. ¡Atrápame si puedes, zombie! ¡Atrápame si! ¡Ah, estamos juzgando! ¡No, sigo aquí! ¡Escucho voces! ¡Séguenlo en esa dirección! ¡No, sigo! ¡Atrápame! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Echele, cate! ¡Mio sangre! ¿Qué hiciste? ¿Qué te hicieron? Me cambiaron de estropajo por un cuchillo y me maté solo. ¡Ah! ¡Hay zombis! ¡Los armare con lo que pueda! ¡Veamos! ¡Una raqueta! ¡La hacha! ¡Al ataque! ¡Animal, traigo la raqueta! ¿Quién eres? ¿Tú otra vez? Sí, te tengo prevenida. ¿De quién? Del peluche asesino. ¿Por qué? ¿Qué hace? Hace una historia muy larga. Pasó hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo en esta casa, un asesino serial mató a su última víctima. Y cuando se iba a salir, guardó su cuchillo en los pantalones. Salió corriendo, pero se tropezó y cayó, lo que le cortó los genitales. Y muy desangrado, cinco minutos después, el circo me murió. El arma de ese asesino quedó en el alma de un peluche, atrapado por siempre. Aunque muchos creen que todavía puede salir, porque su arma sigue dentro de ese peluche. Y dicen, dicen lo que cuenta la gente, que sigue matando personas. Y cada mes aparece en una casa distinta para matarlos y desaparecer. ¡Ah, desapareció! ¡Oh, se puede que me quedara olvidado! ¡Mis, ataque! ¡Azacaré con mi hacha mágica! ¡Es mágica porque se rompe! ¡Ah! ¡Está abierto! ¿A dónde voy? ¡A dónde voy? ¡Ya va!